La modalidad de extorsión conocida como gota a gota mantiene en jaque a los pequeños comerciantes, sobre todo a los tianguistas y a quienes tienen puestos fijos y semifijos en los mercados de por lo menos seis alcaldías. Pero el fenómeno ya creció y se tiene conocimiento de que operan en tres entidades del país, Quintana Roo entre ellos, según el portal El Universal, el seguimiento de las autoridades locales y federales a este grupo refiere que los colombianos ingresen al país de manera legal haciéndose pasar por empresarios en Cancún, donde instalan negocios para luego extorsionar a las personas. Con base a las denuncias presentadas se sabe que el fenómeno gota a gota opera en Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. De esta última entidad crecieron hacia Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y hasta Nuevo León.